John, muy listo. Celebro que lo hayas visto. El intelecto evita que te confundas. George y B. y Annabelle lo cree. Las ilusiones ópticas abundan. Os dicta la razón, que uno más uno es dos. Sí, la lógica nos libra de errores. Creo aún más, y no me suelo equivocar. ¿Qué ahora os cuesta imaginar? Pues ya sois muy mayores. Aún no, querido. Ay, a quien le gusta salpicar, lo podéis imaginar. Y a la playa irá a jugar, lo podéis imaginar. Mucha risa os dejará señal. Si hay exceso, al desagüe, lánzala. A algunos les encanta reír y hacerlo sin parar. Y creen que un gran juguete el mundo es hoy. Y mientras sueñan sin querer, se pueden estampar. No les importa, pues están dispuestos siempre a disfrutar. Lo podéis imaginar. Ahora que lo pienso, quizá tengáis razón. No tiene sentido bañarse tan temprano. Espera, yo sí que quiero bañarme. ¿De veras? Arriba y adentro. ¡Georgie! ¿Qué les ha pasado? ¿Están bien? Solo es un baño y además, la bañera no es mía. ¿No deberías ir tras ellos? No, ya me he bañado hasta mañana, gracias. Pues si tú no vas, iré yo. ¡Guau! Vamos allá. En plancha y quien se lanza, lo podéis imaginar. Para llenar su panza, lo podéis imaginar. Otros van con su perro en flotación. Parecen reales, sabéis que no lo son. Cocinar sin la receta, lo podéis imaginar. ¿Qué habrá en esa olla, sabe Dios? Incluso hay piratas que tras un tesoro van. El loro es su mejor razón para vivir siempre en acción. Lo podéis imaginar. Usad las esponjas de forma adecuada. Hay quien van, buscad emoción, lo podéis imaginar. Nadando a lomos de un tifón, lo podéis imaginar. Viento en barca, en bote o en piragua. Si sopla el viento, ¡hombre al agua! Algunos ven un nuevo día al mirar el mar, pues tal belleza es causa de estupor. Pero hay otros que con anclas derechitos se hundirán. Así que vuestra lección de hoy hasta lo que hay que hacer es disfrutar. ¡Lo podéis imaginar!